Este foro nos da la oportunidad de unir esfuerzos para enfrentar un problema tan relevante como es el crimen y la violencia en la región. Hoy vamos a proponer la creación de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo para promover esta coordinación. Hoy estamos aquí reunidos para afrontar directamente el reto de la violencia y la inseguridad. Esa es la obligación central de todo estado y también la urgencia de esta cumbre. Quiero agradecerle al BID por su apoyo, a su presidente por estar aquí con nosotros en Guayaquil y poder respaldar su propuesta de la creación de una Alianza para la Seguridad de la Región. Estamos reunidos aquí autoridades de gobiernos, estados y organismos internacionales porque debemos tomar esta oportunidad para construir esta alianza en conjunto. Solo así lograremos el mayor impacto y mejoraremos la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias por ver el video. El BID está proponiendo puentes, puentes entre las organizaciones internacionales, un puente entre Ecuador y la región y un importante puente entre este gran desafío y su solución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!